Será bonito todo Cuando me apodere de tu corazón Sueño con que llegue el día En que seas dueño de tus ojos lindos Y de tus labios lindos Y de tu pelo lindo Voy a recorrerte toda Comenzaré por tu carita linda Por tu cintura linda Por tu boquita linda Todo el cariño inmenso del que estoy hablándote Lo viviremos juntos amor Y nada en este mundo Podrá matar lo bueno que Que yo siento por ti Y la felicidad que nos juremos tú y yo Será la que nos jure para toda la vida Hasta que llegue el día que Que no separe el fin Tienes bonito todo Y no se lo quería para conquistarte Será bonito todo Cuando yo te tenga solo para mí Tienes bonito todo Y yo me derrito por estar contigo Será bonito todo Cuando me apodere de tu corazón Que bonito cuando ríes Como me gustas mi amor Cuando caminas tú Eres una maravilla Que bonito cuando ríes Para hacerte el honor Cuando caminas tú Yo me paro de la silla Cuando caminas tú Esa chiquita me tiene loco Cuando caminas tú Y yo no sé lo que voy a hacer Que bonito cuando ríes Su cintura me rompe el toco Cuando caminas tú Y no la voy a perder Dice, dice, dice Que bonito cuando ríes tú Me gusta tu sonrisa Y me gusta tu carita Que bonito cuando ríes tú Me gusta tu cintura Y me gusta tu boquita Que rico DJ en Caracol Que bonito cuando ríes tú Yo no como papá frita Que bonito cuando ríes tú 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 Que bonito cuando ríes tú